Este video fue extraído de un stream semanal Ir a los streams ayuda mucho a la creación de este tipo de contenido Dejando un like, suscribiéndote y comentando ayuda al crecimiento de este canal Pero vamos a reaccionar a ovnis tratados reales en cámara Hay algo en el cielo que nadie sabe que es ¡Ovnis! ¡Son ovnis, perro! Hay algo que se mueve extraordinariamente rápido a cualquier altura y sin chocarse algo tan pequeño Que si no prestas atención ni te darías cuenta de que está ahí Y lo más terrorífico de todo esto no es creer que sean extraterrestres Es pensar que tenemos una tecnología de la que no somos conscientes que existe Y al verla, parezca de otro planeta ¡Buen punto eso! Es que hay algo que ustedes no saben y es como que ya hay un desarrollo tecnológico Y nosotros no lo sabemos Por ejemplo, las tablets Esto no tiene nada que ver, pero miren esto Tablet de Microsoft Microsoft ya había inventado Una tablet Loco, miren esto Esto salió hace mucho tiempo No me acuerdo, pero esta tablet es viejísima Y la tablet ya existía antes de hacerse famosa Entonces ya hay muchas cosas entre nosotros Tecnología futurista, por así decirlo Pero que no está como en plan de acorde al consumo Así como entre la boca de todo mundo Estamos hablando de eso Es como lo de Lo de las inteligencias artificiales ¡Bru! Ya existían hace tiempo Literal, no es nuevo Ya existían hace tiempo Bueno, esa ovni que la madre está dando vueltas Ah no perro, ¿sabes dónde estás borracho? La madre El que está manejando está aprendidísimo Loco, está borracho ¿Este qué se estrelló o qué? No, y este ovni se está Este ovni está estrellando Se está botando humo Para el resto del mundo Pues claro, no hay que llegan los aliens ¿Y qué? Wiggle se lo advirtió la madre Y ustedes no hicieron caso Está claro que tiene que tener una explicación Una sobre todo aburrida y terrestre Pero mi... ¡Way! ¡Sí! 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 ¡Triline! ¡Ya sé! ¡La madre! ¡Triline! Mira Es bonito vivir en el sueño Y de creer de que esos videos pueden ser reales Aunque yo sé que puede haber una explicación Y después de ser en plan de Ah bueno, la madre Como que ¡Ay! ¡Bueno! ¡Sí! Mientras llega ese día Esto es un juego para todos Donde cada uno propone, deduce y debate ¿Qué es? ¿O qué es imposible que sea? Antes que nada Para un departamento que se dedica únicamente a investigar fenómenos aéreos Desde hace años Me parece cuanto menos extraño Que nunca hayan averiguado qué es O puesto más énfasis en averiguar qué es Según lo que dijo Scott Bray en la conferencia del año pasado La primera de este tipo que se hace pública La razón se debe a que no se pueden rastrear Son tan pequeños y tan rápidos Que los radares no los detectan ¡Way! Y otra cosa Va a sonar muy tonto Un ejemplo Gastas mucho dinero en enrastrear ovnis ¿Con qué fin? Me hago entender Es como que mirar al cielo Ver que algo se mueve Lo grabas ¿Y ahora qué? Me hago entender Es como que ¿Y ahora qué? La madre Guardo un montón de videos Y analizo videos Y wow un ovnis Loco no Derríbenlo la madre Agárrenlo O hagan algo Pero en plan de Pues no si voy a grabar ovnis ¿Después qué? Vas a gastar un montón de dinero Y con videitos Voy a subirlos a YouTube A que la gente vea que vimos ovnis Se detectan automáticamente Y como he dicho antes Hasta el piloto puede no verlo Si no presta atención Mostró como ejemplo Este avistamiento de 2021 El piloto grabó algo Que pasó justo delante de él Pero la velocidad relativa Con el avión es tal Que solo se captura En dos o tres fotogramas Y aun cuando pausas Para fijarte No puedes ver qué es ¿Qué es eso? La madre No sé Una pelota de béisbol Perro Scott dijo que La mayoría de los avistamientos Son así O incluso peores De ahí que de momento Solo pueden especular Si te preguntas ¿Por qué hacen una sesión pública Cuando luego hacen otra privada? Es porque En parte el objetivo Es eliminar el estigma Para que los pilotos No tengan miedo De quedar en ridículo Por contar lo que vieron Por extraño e inusual que sea No dio un número exacto De avistamientos Lo que dijo fue Que hay cerca de 400 casos Pero muchos de esos casos Son historias Sin evidencias de ningún tipo O historias Ve Ve lo que yo digo Ve Ve lo que yo digo Son ovnis Ven ovnis ¿Y después qué? Este es el tema Graban un montón de objetos Voladores No identificados ¿Y después qué? ¿Qué van a hacer con ellos? Van a coleccionar videos ¿Dónde está el gordo? El gordo está acá El gordo es un gordo Volador no identificado Tiene un punto rojo En la frente ¡Huele de la madre! Porque estoy Estoy desclasificando De los ovnis De pilotos No de civiles De esos 400 casos 144 se reportaron En 2021 Lo que en principio Demuestra que La desestigmatización ¿Pere, pere cuántos? 144 se reportaron En 2021 Lo que en principio Demuestra que La desestigmatización Funcionó De esos 144 Resaltaron 18 Por mostrar un movimiento Inusual ¡Pere! ¡Pere, pere! Yo no entiendo algo Estamos En la era digital Todo mundo Tiene un teléfono En las manos Hasta el niño Más pendejo Y morroso Tiene un teléfono En las manos Todo mundo Tiene tecnología Para grabar Editar Y subir a internet Me estás diciendo Que hubieron 144 casos De ovnis Cuando ahorita Cualquiera Puede grabar El cielo Y puede grabar Cualquier cosa Que se esté moviendo Le están metiendo Lógica Yo creo que Habían más Avistamientos Antes Cuando la gente No tenía Ni cámaras Para grabar Y otra cosa Tanta tecnología Nadie es capaz De grabar Un ovni En 4K HD La madre Métanle lógica La madre Los videos De antes Se tenían más Definición Cuando las cámaras Ni siquiera Tenían definición Ahorita Cualquier pendejo Tiene un lente Grandísimo Un loco En serio No sé Métanle lógica Cualquiera Podría grabar Un ovni Y nadie ha grabado Un ovni No la madre Douglas Mañana no Mañana Ahorita llega El Los agentes De Los agentes Secretos Y sabes Demasiado Perro Pan Y me pegan Rotaban Cambiaban de dirección Drásticamente Iban con Y contra el viento Y sin tener Ningún tipo de propulsor No uno visible Al menos La cuestión es esta Lo primero que se piensa Es en tecnología militar Que aún no se ha hecho pública Porque ya ha pasado antes Si los proyectos secretos Bueno no secretos Como que desarrollan tecnologías Pero es con un beneficio En plan de militar Nada más Pasó con los aviones Lockheed A12 En la época de los 50 y 60 Más tarde volvió a pasar Con el SR-71 Black Bear El que parece un triangulito También pasó Con el Ese El bombardero sigiloso En los 80 y 90 Provocó otra oleada de historias Por su diseño triangular Y en fin Como el SR-71 Black Bear También pasó con otros aviones espías Aún clasificados como rumores El SR-91 Aurora El TR-3 Black Manta Todos ellos dentro del Black Project Si Era como que la gente los veía Y creían que eran objetos Ya en plan de Loco Un ovni por allá volando No Es que eran como Aviones militares Pero era todo así reservado Como que bueno Si gente Eh Loco No mañana La época en la que estaban Desarrollando en secreto Aviones hipersónicos Entonces con este historial Me asustó Gordo No ve que estoy viendo ovnis La madre Usted es un ovni Gordo Gordo Usted está Adducido ¿No sería más práctico Asumir que está Volviendo a pasar Y ya está? La verdad es que sí Pero eso no le quita Lo interesante Verás Los vídeos que mostraron Llamados Go Fast Gimbal y Fleer Muestran algo que de ser Un aparato Son tres vídeos Te filtraron Que bueno que publicaron Comprender Y mucho menos emular De ahí tanto miedo Güey Yo diría que son drones No es de Estados Unidos Porque de ser así No habrían mostrado nada Y no es de ningún aliado Por la misma razón Sea lo que sea Cuesta detectarlo Aún con los mejores radares En el vídeo Go Fast Puedes escucharles Vengan no entiendo algo Porque están grabado Con cámaras térmicas Eso sí está raro Celebrar haberlo conseguido No tienen propulsor Eso no lo parece En otros avistamientos Se les ha visto Entrar en el mar Y por último Hola velo Uy perro ¿Cómo así? Hoy ha estado muy loco La realidad que captaron En el vídeo FLIR Es una ilusión óptica O no tiene ningún sentido Porque pasó de estar A 80.000 pies de altura Al nivel del mar En menos de un segundo Eso son unos 70.000 kilómetros por hora El SR 91 Aurora Puede llegar a 10.000 kilómetros por hora Incluso si aceptases el rumor De que puede alcanzar 20 veces la velocidad del sonido Eso solo serían 24.000 kilómetros por hora Ya me enredé Triline Me perdí la madre Yo no sé Ustedes son cuentas matemáticas ahí Güey güey OVNIS Yo quiero ver OVNIS ¿Con 70.000? Me duele el cerebro Me duele la cabeza Loco Yo en mi mente ¿Cuánto? Va muy rápido Mire Triline Usted me dice a mí Va muy rápido Y yo le creo Y haz la vuelta al mundo En menos de 10 minutos Eso Triline Iba muy rápido Se desgraciado Cambio de música Uy la madre Investigación ¿Cómo hemos llegado a este punto? Veamos Si hicieras una línea de tiempo Para ver qué programas crearon Para estudiar estos fenómenos aéreos Verías lo siguiente Ocurre el incidente de Roswell En 1947 Los militares Primero dijeron Que habían recuperado Un disco volador Pero Y después un globo meteorológico La madre Más tarde se arrepintieron Y dijeron Que era un globo meteorológico Con este incidente Nació la creación Del proyecto SINE El primero en enfocarse A recopilar y estudiar Datos de objetos voladores Desconocidos Pese a que incluía Todo tipo de fenómenos No solo objetos SINE Cambió el nombre A Proyecto Gratch Y años después Volvió a cambiar el nombre A Proyecto Blue Book Cuando finalizó Y el proyecto Libra Azul La madre Recopilaban todo Eso era una base de datos De ovnis Chat Se lo recomiendo Para que investiguen En plan de fotografías Casos Sucesos Lo que pudieran sacar De información Blue Book En 1969 Hubo un vacío De varios años Luego el departamento De defensa Crearía el programa Avanzado De identificación De amenazas aéreas En 2007 Hasta 2012 Y después de Gente yo sé mucho Porque a mi me encantan Los ovnis La madre Yo soy Ovniólogo La madre Perro Yo sabo mucho Yo sabo mucho De ovnis La madre Eso en 2020 Cambiaron ligeramente El nombre Y aquí estamos Nombres diferentes Pero todos Con el mismo propósito El vacío Entre medio Se debió a que Dijeron que esos programas No servían Ni como sistema de defensa Ni como programas De investigación científica Es que ese es el tema En ovnis Pero que más Que más hay Loco No sé Agarren un alien Perro Pero es eso Es como porque yo digo Putas No sé Tienen bases de datos De videos de ovnis Fotos de ovnis Archivos de ovnis Y después Que la madre No sé Denle una finalidad Traten de capturar Un ovni No sé Es que esa madre Eso es como Como muy complicado En otras palabras Proyectos inútiles Que solo gastaban tiempo Dinero y esfuerzo Se Puta Bueno Es el mismo concepto De la luna Douglas ¿Por qué no vuelven a la luna? Perro Ya han ido más de una vez A la luna Han puesto banderitas Han hecho Llevaron un carrito Hicieron investigaciones Loco ¿Qué más van a hacer en la luna? No sé Poner una tienda de ropa Un McDonald's ¿Qué quiere que pongan Un parque de diversiones Infeliz o qué? Pues no hay nada Literal Es un Pues la luna Está ahí Loco ¿Qué hay? Y es como que Gastar millones de dólares De mucho dinero Pues para ir a la luna ¿Qué la madre? No pues pongamos otra bandera ¿Y qué no? Pues llevamos unas cuantas roquitas Para la tierra No pues loco También Según sus informes La mayoría de los avistamientos Se podían clasificar Como mentiras Alucinaciones Efectos meteorológicos Confusiones con aviones Globos meteorológicos Por supuesto Más de 12.000 casos Que suenan tal que así Uy loco Pero ¿Qué es la cierre? El radar de defensa aérea Persiguió un objeto Moviéndose rápidamente Entre Michigan y Wisconsin Un objeto con forma De bala negra Del tamaño de un B29 Rojo brillante En el frente Vapor en la cola Un objeto brillante Y circular Uno sencillamente dijo Que vio un objeto extraño Pese a que Tenían muchísimos casos Exactamente 700 Mira a mí me encantan Estas fotitos Viejas de ovnis Perros Son como que Uy la madre Como que Uy loco Son casos que no podían explicar No le dieron importancia Asumieron que si más de 11.000 Tenían una explicación aburrida El resto También la tendría Aunque repito No tenían problemas En reconocer que Había casos Que no podían explicar Eso Entonces quedan En un vacío No sé si ustedes Entienden la madre Ellos tratan de buscar Una explicación Y van a decir Douglas Pero si no explican Los que ya son ovnis Y no tienen explicación Pues quedan en el aire Y después ¿Qué hacemos? Una fiesta de cumpleaños No loco No podemos hacer nada Porque se necesitarían Muchas más pruebas Para ver De decir Loco Si es un ovni Pero ¿Y ahora qué hacemos? A mí me encantan los ovnis La madre En 2007 lo retomaron Porque el avistamiento Tic Tac En 2004 Reavivó un instinto Muy antiguo Al igual que Nuestros antepasados Sobrevivieron No dando por hecho Que el arbusto Lo había movido al viento Nosotros tampoco Damos por hecho Que ha sido un efecto Meteorológico Del radar Aunque supongan El 99% De los casos Pero ¿Por qué ahora Se ha retomado Con tanto interés? A finales de 2013 Mejoraron los radares De todos los aviones Hasta ese momento El famoso avistamiento De 2004 Llamado Tic Tac O Fliar Era de los pocos Que tenían toda la atención Del departamento De defensa Pero gracias a esta mejora La cantidad de encuentros Aumentó Aunque como ves No la calidad Por cierto Esto ¿Ven lo que yo digo? ¿Ven lo que yo digo? Putas Estamos en la era De literalmente Digitalización total Y siguen grabando Videos Del culo Loco La madre Que les cuesta Poner una cámara Bien profesional Perro La madre Graben Mi Full HD 4K Estos radares Son infrarrojos La diferencia de temperaturas Se representa En una escala de grises Juraría que hay dos modos Uno para que lo caliente Se represente en blanco Y otro para que se represente en negro Simplemente por claridad visual Entre 2014 y 2015 Grabaron los encuentros A la verga Entonces Son radares Y detectan el calor Entonces Estos objetos Están calientes Y están andando a gran velocidad Y están calientes Como yo Entonces Tendrían que tener un motor Que esté caliente Algo que los está funcionando Y esté caliente Me hago entender ¿Estás caliente? Sí, un poquito Pero es por los otros Gimbal y Go Fast Los que provocaron La explosión más grande De atención Cuando confirmaron Su autenticidad En 2020 Puerto Rico Por su parte Grabó otro menos conocido En 2013 Que ahora veremos Con más detalle Ese desgraciado Va muy rápido La madre Se va ni bad Pero madre Va a que bad Con ganas al baño En 2017 Chile publicó Esta grabación Obtenida en 2014 Güey, este no me convence Parece un avión En 2019 Estados Unidos Mostró estas tres imágenes Parece un globo Este, el primero Parece el globo meteorológico Este también parece el globo meteorológico Esto parece la luna También en Estados Unidos En 2019 Un barco rastró un objeto Moviéndose rápidamente en el aire Después de un rato Se quedó quieto Y comenzó a bajar Hasta sumergirse Venga, ¿qué puede hacer eso? ¿Qué cosa puede hacer? Jum, 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 jum Un avión, no Ven, un helicóptero Sí, así Pero, ¿qué más puede hacer eso? Los Avengers ¡Perro! Ironman Madre, el Ironman ¡Perro! ¿Cómo que no? Ironman, loco Puta Yo siento que estaban tratando De grabar un ovni Y grabaron al El Ironman ahí Con su super traje Perro Un dron Fuera de mami Yo creo que un dron En plan de andar Va Baja y sube Porque hay drones ya grandes Jeremy Corbel es la persona Que subió el vídeo anterior Antes de que confirmaran su autenticidad Digo esto porque Si vas a su Twitter Verás que publicó una imagen Bastante reciente Esta Según él Se trata de un fotograma De una grabación de dos Eso es un ovni O una pelota Una pelota De importancia porque No está confirmado Y ya hay quienes Le están acusando De falsificar la imagen Pese a que tiene Un buen historial En cualquier caso Aseguró que existe Un vídeo de unos Cinco segundos Que podría salir En cualquier momento Veremos Y por último El que mostraron En la reunión pública Que hicieron en 2022 El que pasa tan Esa cosa ya muy rápido La madre Que peligro Rápido Que solo se captura En dos o tres fotogramas Hay más casos Claro Pero la calidad Va empeorando Ese es el plato De la co... De mentir Esa es la tapa De la cocina Que la aventaron al aire Según retrocedes Lo mejor que puedes conseguir En la época Del proyecto Blue Book Son imágenes como estas Y lo mejor que puedes conseguir En formato vídeo Es esto de 1950 Ve, ve Este de... Es que hay muchas cosas Y 1994 en Nevada Tampoco es que sea la gran cosa Globos Por cierto Esa es la explicación Que dan Globos Así que ¿Qué tenemos? Movimientos imposibles Velocidades imposibles No, tampoco imposibles La madre Rendimiento imposible El día que yo voy a quedar ¡Pum, pum! Loco, ese ovni Eso sí es imposible Pero que haga esto Este es el tema Los drones Los drones hacen así Y ya pueden pausarse Subir y bajar Y pueden alcanzar velocidades Y los aviones de combate También Y pueden hacer maniobras Pueden moverse Se girar A veces se quedan quietos En el aire A veces van en grupo Algunos se sumergen Y vuelven a salir Otros desaparecen Bajo el agua Lo de sumergeses Está muy loco A ver Flir o tic-tac Este fue el que pasó De estar a 60.000 U 80.000 pies de altura A veces dicen uno u otro Al nivel del mar En menos de un segundo Tú la tienes Yo ando bien la madre No estoy alucinando Gimbal La aparente forma de disco La rotación inusual El vídeo más emblemático De los últimos años Güey, pero no me convence Eso de forma de disco No pretendo quitarle el misterio Pero cuantos más ejemplos Ves de cómo funcionan Los infrarrojos Menos misterioso lo encuentras Por ejemplo Ya sé por dónde va Triline Ay la madre Es por esta parte Infrarrojos Venga a la cámara Ay loco Los ovnis Me adducearon La madre Douglas sabe demasiado Perro Por eso me quitaron La cámara Bueno chas Les voy a explicar algo Ven el perrito ¿No? Y el calor de los ojos Y de la burtita Es como una mancha Los infrarrojos Detectan El calor En manchas No en figuras No sé si me hago entender Detectan calor En manchas Entonces yo siento Que acá Lo que Triline Va a mostrar Es como que Lo que estamos viendo Es una mancha Pero esa mancha En sí es un objeto Entonces ¿Tú las puedes gritar? Sí gente Si ahorita entra alguien A la puerta Y madre Es que tú ahí Desgraciado Sabes demasiado Yo me desnudo No mentiras La cámara Pues se apagó ¿Yo qué hago? Este está caliente Yo también soy caliente Entonces todo está caliente Este está muy caliente Este Yo la toco un poquito Y se siente caliente Es como que La rozó con los dedos Y se siente el calor Literalmente No tengo ni que Así como palparla Y se siente bastante caliente Pero yo no entiendo Por qué se recalienta Tanto la madre Es pequeñita Putas Pero se calienta muchísimo Hola Venga sí Alguien que diga Ah ya ya apareció Bueno ahora sí chat Volvemos la madre Son aviones Perro Cuanto más alejado Está el objeto Más se concentra El calor en un Eso Y se ve una mancha Lo distorsiona Porque el calor De los propulsores Hace que el resto Apenas se perciba Aquí puedes ver Otro ejemplo Ay no Triline Triline la madre Yo quería ver ovnis El piloto diciendo Está rotando No es ninguna confirmación Solo dijo lo que Todo el mundo percibe Al verlo Da La sensación De estar rotando Lo que sí es interesante Es que aunque la cámara Solo captó uno En Gimbal o Go Fast Los pilotos dijeron Que había una flota de ellos Todos yendo en la misma dirección Girando La madre Entonces que Triline Se están confabulando Para hacernos creer Que son ovnis ¿O qué? Al mismo tiempo A la misma velocidad El ¿Qué tan caliente está? ¿Qué es esto? Uf papasotejo ¿Qué es esa? ¿Qué? Borren eso Groseros ¿Qué es esa? Groseros De Puerto Rico La Esa madre No Parte más interesante De esta grabación Es que lo que sea Que esté yendo A unos 100 kilómetros Por hora en el aire Apenas pierde velocidad Al entrar en el agua Y luego al salir Se divide en dos El informe Uy eso se está loco Dijo No hay avión Proyectil U otra tecnología Capaz de hacer algo así No yo ¡Ay! Cuanto a pequeños drones Capaces de ir por aire y agua Si había Si hay Pero es verdad Que es raro Ver que lo hace A tanta velocidad La división en dos partes Es un poco confusa Pero suponiendo Que no sea una ilusión Si hay uno Pueden haber dos Podía haber otro Haciendo pruebas bajo el agua Y salir al mismo tiempo Que el que entraba Oficialmente ¡Wé! Triline se arma Tremendas cosas Perro Triline se arma Tremendas teorías La madre Está re loco Pero si Chanda Está re loco Pero si podría ser No sabía lo de los drones Que hay drones que pueden salir Bajo el agua Nunca se dio una explicación Extraoficialmente Uno de ellos dijo Que quizá Fueran un par de gaviotas Volando juntas Y bueno Las gaviotas pueden volar A 100 kilómetros por hora Y se meten dentro del agua Como un rayo Pero no pueden nadar A esa velocidad Las patitas no les da para eso El de Chile He puesto este Pese a que está Prácticamente resuelto Para que se entiendan Varias cosas Yo siento que es un avión Esa madre A la hora de ver Vídeos oficiales Que digan que son ovnis O la versión Sin el estigma Y sin limitarse Solo objetos UAP En muchos casos Los UAP Se dejan sin resolver Porque consideran Que es un mal gasto De ahí que los antiguos proyectos Se cancelaran Y de los 500 mil millones Que invierte anualmente Estados Unidos en defensa 500 mil millones Loco Eso es impresionante Eso es mucho dinero Creo que unos 20 millones Se destinan Solo a este propósito Pero no me hagas 20 millones Es dinero Con las cantidades exactas Solo con la idea Si lo que estás viendo aquí Es solo un avión comercial Dejando una estela Por el cambio de ¿Para qué van a gastar Más dinero investigando? ¡Ya! Temperatura ¿Realizarías una investigación profunda Para confirmar Que estuviste perdiendo el tiempo Observando un avión comercial? Es decir ¿Gastarías tiempo y dinero Para demostrar Que eres un inepto? Yo lo dejaría Como no resuelto ¡No! ¡Ve! ¡Ve lo que dijo! Es lo que yo les digo Listo Demuestras Y tienes una suposición De lo que es Y lo puedes explicar ¿Seguirías gastando tiempo Dinero Y una investigación ¿Con qué fin? ¿A dónde quieres llegar? ¡Loco! ¡Es un ovni! No sé ¡Aderríbalo! Y después mira No, bueno, así Podemos ver que es un ovni Y entonces ¡Hay un alien! ¡Muestra ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un aliencito! ¿Cómo está? ¡Mira! ¡Está pequeñito! ¡Uy! ¡La madre! ¡No, güey! ¡Ese es el tema! No tiene gestión De lo que entra Y sale en su nación Todos hablen De aquella vez Que te asustaste Con tu propio ronquido El visto por el buque USS Omaha A estas alturas Creo que ya deberías Empezar a entender Por qué molesta Que digan la forma Que se ven los infrarrojos Para describir el objeto Han visto una esfera Sobrevolando el mar Y no es una esfera Todo el mundo sabe Que no es una esfera Que la última forma geométrica Que va a tener Esa esfera Entonces ¿Por qué se empeñan En seguir describiéndolo así? Ya son ganas De querer confundir El caso Este avistamiento Fue tomado directamente ¡Uy! ¡Me estoy enredando! Por el buque Omaha A nivel del mar Por lo que se ve El objeto vuela Rápidamente hacia la derecha Para luego bajar Hasta desaparecer Bajo el agua O desaparecer En el horizonte Una de las explicaciones Es que estaba A una distancia suficiente Para desaparecer Ellos calculan Que estaba A unos 30 kilómetros Y el horizonte Desaparece a los 40 Oficialmente Oh, ¿Escucharon eso? Ellos calculan Que estaba A unos 30 kilómetros Y el horizonte Desaparece a los 40 Oficialmente Eso está curioso La madre La tripulación anotó Que se trataba De un UAV Un vehículo sin piloto Un dron Aquí en el registro Puedes ver que ¡Cuid! ¡La tecnología! No lo vieron unos Y no varios Y tampoco fueron los únicos Otros buques También lo vieron ¿Por qué anotaron Que era un dron? ¿Por qué aún así Insistían en no saber Que era? ¿Por qué se sorprenden Tanto de que un dron Puede entrar en el agua? Ya hemos visto Que hace mínimo 7 años Es posible Quieres decir que la marina No des Ven Ven que no es mentira Ustedes sabían Que los drones Entran bajo el agua ¡No! Entonces es eso Ya hay tecnologías Entre nosotros Que son muy modernas Pero nosotros no sabemos Entonces eso Es como ahorita Todo el mundo ¡Wow! Sorprendido Con la inteligencia artificial Loco El sistema de la inteligencia artificial Ya lleva existiendo Desde hace un tiempo ¿Has desarrollado nada parecido Que es una tecnología Imposible de conseguir? Interesante Pero esas no son Las preguntas adecuadas La verdadera pregunta es ¿Es...? ¿Por qué me encanta...? No me entro a la madre Bueno, es el tema serio Me encantan los ovos El video como el que mostró El triángulo Como tantos otros Están recortados Y entregados a Corbel Para que lo filtre De hecho el video del... Oh la madre Severa teoría Buen punto Porque están recortados Los fragmentos Y no toda la transmisión completa El triángulo es más interesante Por la intención Que por lo que se ve Un avión O un UAV Que parece un triángulo Por el efecto de la mira No es interesante Recortar solo esa parte Antes de enfocar la mira Y dársela a un tipo Para que cuando lo muestre Sin contexto Se ve más dramático Se ve más interesante Yo pues le quiero ver Un hombre aburrido ¿No? Yo quiero ver A lo que usted diga ¡Wow! Lo cree confusión Es lo verdaderamente interesante Eso Incluso con los hechos Que haga dudar a las personas Es más claro Si lo recortas Y los expones sin contexto Confunden ¿Cómo? Se ha visto un hombre Pateando a un perro ¿Qué hombre más horrible? Porque el perro Estaba mordiendo a su hijo Ah, bueno Porque el hijo Le había pinchado el ojo al perro Puedes estar así todo el día O sabes toda la historia O no sabes O no sabes nada No puedes deducir correctamente Si solo te fijas En lo que te muestran Entonces es eso No nos están mostrando Todo el contexto de la cosa Sino solo una parte de ella Entonces deducimos En base a ello ¿Están entendiendo o no? Si Douglas No tiene por qué gritar Este me me sulfuro un poquito Entonces es eso La madre Los ovnis El tema principal Son los ovnis Este tema se puede Y se debe desarrollar más Pero lo haré más adelante 18 segundos De una cámara desenfocada Solo me dice Que quieres que la gente Se confunde y especule Lo que no sé es por qué Eso Es como decir que has derribado Tres o cuatro objetos desconocidos Aun cuando hay tantas cámaras En esos aviones Que antes de disparar Sabes hasta el nombre del fabricante Y el número de serie Pero aquí de repente Son desconocidos E imposibles de recuperar Biden dijo que Eran ¿Cómo no? Aun después de asegurar Que no eran globos Globos De empresas privadas Quizá para sus propias Es si yo creo que es eso Tal vez hay proyectos Así en plan de De investigación Que tal vez no estarán enterados Investigaciones o promoción De algún tipo Lo que sea o deje de ser Me da igual Porque en el fondo Digan lo que digan Nadie les va a creer Si dicen claramente que es Y muestran imágenes Nos quieren volver a engañar Como con el incidente de Roswell Y si por el contrario No quieren decir que es ¿Qué es lo que quieren ocultar? Entonces Si en ¡Oy la madre! ¡No! ¡Trilány se armó tremenda teoría conspirativa! Pero tiene su lógica Entonces ¿Por qué esconden algo? Y si mostrarían la realidad ¿Nosotros les creeríamos? Y si nos estuvieran mostrando la realidad ¿Por qué mentirían la realidad Más allá de lo que ellos quieren que sea real? Me perdí Diendo lo que quiera que sea ¿A qué venían pues las demás declaraciones? Uno terminó una entrevista Aconsejando que cerraran la puerta por la noche Otro Diciendo que la población Está preparada para la verdad Lo pueden soportar ¿A qué viene tanto expediente X? Cuando luego dicen que es basura De alguna empresa privada O lo de la verdad Que podemos soportar ¿Será una estupidez tal como que Cualquiera puede lanzar globos Constantemente para fines Que no están claros? ¿O son de otro país Y dicen que son de empresas privadas suyas Para evitar empeorar los conflictos internacionales Y dañar aún más la economía? Buen punto La madre Buen punto Hola ma ¡Escopito perro! El ovni Escopito Volando No identificado La madre Del último al menos tienes precedente Biden aún sabiendo que las medidas de seguridad Para ciertos trenes de mercancías peligrosas Eran insuficientes Tenían pocos trabajadores Y los que tenían estaban fatigados Los forzó a seguir operando En pos de no dañar aún más la economía Si prefieren recrear Chernobyl Antes que dañar la economía ¿Qué no son capaces de hacer? En comparación a insinuar que son aliens Es bastante inofensivo Buen punto Uy la madre Triline perro Venga Triline ¿Qué estudió Triline? Diseño gráfico Es eso Y capaz la verdad que están diciendo Es más inofensiva Que la verdadera verdad ¿No entienden? Es como en plan de No sé Es como que ustedes lleguen Y le digan a su mamá Mamá Anoche me Anoche O no sé En plan de le fueron infiel a su pareja A su novia Tienen novia Y ella como que Guau me fuiste infiel Y usted pero ¿Por qué me lo está contando? Porque tal vez la verdad Este te fue infiel Pero con la mamá de ella ¿Me entiendes? Entonces La verdad de la verdad Es más fuerte ¿Qué ejemplo tan pendejo? ¡Weh es un ejemplo! La madre Estoy tratando de explicarlo Como ves No pretendo buscar explicaciones Más allá de las obvias Todo lo que no lleve a confusiones innecesarias Porque entiendo que Parte de la gracia de todo esto Es no saber qué es Pero aunque entiendo Por qué es más entretenido De este modo No entiendo por qué El gobierno en vez de evitarlo Prefiere alimentarlo ¿Ven que es eso? ¿Para qué comparten más líos de ovnis? Me gustan más los unicornios Dirían poner así como Hacer un top 5 Comentan la información Se contradicen Hablan de manera exageradamente enigmática Añade esa receta a tiempo Y tendrás misterios Que nunca se van a resolver Comprendo que Prefieran crear misterios Antes que Confirmar que son unos ineptos desorganizados Que no tienen el control absoluto De todas y cada una De las pequeñas cosas Que hay en su cielo Que antes de admitir Que podrían tener Desde hace años Todo el territorio Plagado de artefactos De otros países Prefieren hacerte creer Que son alienígenas Dejar abierta La posibilidad de extraterrestres Parece ser siempre mejor Que confirmar que a veces No saben ni qué están haciendo ¡Triline sabe demasiado, loco! ¡Qué miedo! Lo que me sorprendió de Triline Es que no tocó el caso de Copito Copito es un objeto volador No identificado, chat Pero, güey, tremendo ideazo La madre Tremendo ideazo del Triline Está re interesante, loco Me imagino que estos son los sucesos Que han estado hablando ahorita En plan de todo lo que les ha pasado últimamente Que hayan agarrado un montón de ovnis Que yo no sé qué les pasó La madre De un momento a otro Les dio la gana de aparecer No avisan En estos últimos días En las redes Se han inundado con noticias Acerca de varios avistamientos Que si ovnis Que si alienígenas Que si no sé qué Incluso el portavoz del Pentágono Confirmó que en Alaska Se derribó un ovni ¡A su madre! Mire, derribaron un ovni perro Bueno, para un gusano Del tamaño de un coche Con forma cilíndrica Alargada Pero... ¿Pero qué es esa madre? ¿Saben lo que es un ovni exactamente? Objeto volador No identificado De origen desconocido Un ovni Puede ser cualquier cosa Que no se tenga Como un concepto De lo que puede ser Bueno, según la Wikipedia Y según Google Un ovni es un... Yo soy un ufólogo Ya la madre Yo soy... Yo soy un ovni investigador La madre Yo soy un tema serio Para mí Un objeto volador De origen y naturaleza Desconocidos Se aplica especialmente A las naves espaciales De procedencia Supuestamente Extraterrestres Aunque realmente No tiene que ser alienígenas Porque muchas veces Un ovni O un objeto volador No hay... Puede ser la tapa de la olla Digamos, usted la avienta La tapa de la olla Y si alguien dice No sé qué es eso Ya con eso es un ovni Porque esa persona Está viendo un objeto volador Que no identifica ¿Lo ven? Identificado También se le aplica Por ejemplo A un avión Que vuela en un espacio restringido Y las fuerzas aéreas Lo suelen llamar Ovni de primeras Porque no lo identifican Hasta que ya se identifica De dónde es De dónde procede Y todo eso Eso no descarta Que realmente Se hayan visto ovnis O que hayan hecho Algunas visitillas Por decirlo así A nuestro planeta Así que por eso Hoy vamos a ver Cinco casos De ovnis Captados en cámaras Que parecen bastante reales Y cito Bastante reales Entre comillas Bastante reales Vamos a verlos Porque hoy en día No te puedes fiar De absolutamente nada De lo que ves en internet Está haciendo mucha intro La madre Dame los ovnis Quiero ver los ovnis Me gustó ese efecto Agarraron Agarraron un ovni A la madre A la madre Loco Llevan un ovni Ahí Loco Pero bueno Tremendo escándalo Para llevar un ovni El primer caso Se supone Turística O de lo contrario Que sea realmente Un ovni Y que lo estén Transladando A otro centro Bueno Ya me armé películas Perro La madre Investigación De Estados Unidos No sé Está muy raro Ese ovni Uy ¿Esto qué? Eso es un pájaro A meter Bueno No sé La madre Podría hacer cualquier cosa Wiggles Está entre nosotros Ese está raro O podría ser un frisbee Un dron Nuestra ver el tres Ah Bien Me gusta A lo lejos En la ciudad Ah La madre Eso está raro Gente Es vos Late year Perro Redondas Volando Sobre la cordillera De los andes Es vos Yogurlay Hola 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 Güey Los ovnis Están abduciendo A mi micrófono No quieren que hablemos De todo esto La madre No quieren que los pongamos En Al descubierto Perro Me están Me están abduciendo El set up La madre Set up Gamer Perro Tienes No quieren que los pongamos No quieren que los pongamos Zona No quieren que los pongamos De todo esto Coat Sobre el Lo Ba Tienes